Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Y así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí paró Porque allí paró Por lo que yo quiero estar Bueno madres televidentes del programa El Campo Hoy los saludamos de nuevo desde Albania, Caquetá Un hermoso municipio Que da gusto venir porque tiene un carreteable muy bueno Estamos precisamente en la finca Villanora Alguna vez estuvimos por acá grabando algo sobre maíz hidropónico Espectacular Pero hoy estamos aquí con Don Nicolás Cuellar Que nos va a mostrar toda la finca Y a decirnos que se hace en un día Común y corriente de trabajo en una finca Común y corriente en el Caquetá Entonces Don Nicolás Vamos a explicarle a los clientes de esta ventana productiva Como es un día de trabajo en esta finca Buenos, buenos días Aquí se madruga a las 3 y media A las 3 y media de la mañana Toma uno tinto Dentro de los terneros Le echas a las canoas Y ahí sí se va por las vacas Sí Y de ahí ya llega la Y se le lava la ubre Se sigue la profesión Se arreglan las canecas Se arreglan las personeras Sí, ya se sigue la función Bueno, dice usted Madrugamos Recogemos los terneros Están en una manga aparte de las vacas ¿Verdad? ¿A qué hora? Está aquí en el corral Los terneros mantienen el corral Las que recogemos entonces son las vacas Son las vacas Se recogen Se va y se trae las vacas Primero los terneros Y ahí sí se recogen las vacas Y ahí sí Una sesión Porque son dos lotes ¿Sí? Uno de terneros grandes Y otro pequeño ¿Cómo es? Primero una de la doble ordeño Y al segundo De un solo ordeño Ah, bueno Expliquemos excelente Esta ventana productiva Algo importante El primer ordeño Lo hacemos a las cuatro de la mañana Y el segundo ordeño ¿A qué hora? Por ahí de siete y media Siete de la mañana ¿El otro ordeño? Sí, eso es El otro ordeño Pero me dice que hay uno De doble ordeño ¿A qué hora? El primero a las cuatro de la mañana ¿Y el segundo? El segundo a las siete de la mañana No, pero perdóneme Las vacas que usted ordeña A las cuatro de la mañana ¿A qué hora las voy a ordeñar? ¿En el rizón de doble ordeño? Se vuelve a ordeñar A las cuatro de la tarde A las cuatro de la tarde O sea que La de uno La del primer ordeño Cuatro de la mañana Segundo ordeño Cuatro de la tarde Y las comunes y corrientes Se ordeñan a las cinco o seis De la mañana Solamente una vez en el día Sí, señor Bueno, posteriormente Ya después de que ya cogimos las vacas Les lavamos las pezoneras Los pezones Las ordeñamos ¿A qué hora recoge la leche? La empresa que recoge la leche por acá Pues a las nueve y media Diez de la mañana Bueno, como uno en el campo vive Tan sabroso Se levantó Tres y media de la mañana Se bañó Se arregló Desde esa hora La compañera Que es su esposa Le da su tintico Para que usted venga Sí, señor Y cuando termina de ordeñar O sea, son las siete o ocho de la mañana Viene el desayuno Sí, señor Eso indica que nosotros los campesinos Nunca sufrimos necesidades en el campo O sí se sufre No, no, no No se sufre No, señor Pero digamos La gente de esta ventana productiva Eso es lo que yo quiero decirle Que en el campo se pasa muy bueno Se vive delicioso Yo diría Que yo como campesino Si vivo aquí Que tengo todo Tengo el plátano La yuca Sería imposible Irme a vivir a la ciudad De pronto sin saber ¿Qué me espera mañana? ¿Usted qué piensa? Sí, señor Muy difícil, ¿cierto? Difícil, claro, sí, señor Bueno, ya ahorita Ya ordeñamos las vacas Sacamos la leche ¿A qué hora la recoge la lechera? A las diez de la mañana A las diez de la mañana ¿Usted mismo la entrega O hay otra persona Que puede hacer ese oficio? Sí, señor Claro, aquí el mensualero Entrega la leche Entrega la leche Bueno, entonces ahora Vamos a coger los caballos ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a rodear A salinear A salinear A ver si hay un animal enfermo Si hay un animal cojo Si tiene una gusanera ¿Qué hacemos? Para no traer todo el ganado Al corral Claro, cogerlo Y curarlo Y curarlo, sí, señor Bueno, ¿y qué importancia Tienen los bebederos Dentro de los potreros De la finca? ¿Qué importancia? Claro, la importancia Es que por lo menos Que no le falte el agua Al ganado Y eso es lo importante Bueno, pero yo tengo una confusión Cuando uno dice En verano Las vacas dan menos leche En verano dan más leche ¿Por qué ocurre eso? Si uno piensa Que cuando el ganado Tiene más agua Va a dar más leche ¿Por qué ocurre Que solamente en verano Dan más leche las vacas? Resulta porque el verano Pues ya van a tomar más agua ¿No? Sí Sí, van a tomar agua Por eso es que No hay que fallarle el agua Cuando están en verano Bueno, yo como vaquero Que soy Por ejemplo Usted en su finca Aquí como mayordomo De esta finca Tiene que tener en cuenta Una cantidad de situaciones Que se pueden presentar Por ejemplo Las vacas se pueden rayar Los pezones con alguna cortadera ¿Qué se hace Al día siguiente Para evitar que este animal Se vaya a molestar Al momento de ordeñarlo? De pronto pues Ordeñarlo con ese cuidado A mano O alguna cosa Sí Tener cuidado Sí, por lo menos Si ella no resiste La personera Entonces Buscar el modo De hacerle otro ¿Y qué se le aplica Para que se cure rápido? Claro, se le aplica O sea, según la Pues si de pronto Todo va a que remendarle Pues se le remienda ¿Sí? O si no sería un yodo O qué se le aplicaría Algo Señor, también con yodo Ah, perfecto Bueno, entonces Vamos a coger los caballos Los vamos a ensillar Y lo importante Es que cada uno Ensille su caballo acá Nos vamos a dar la vuelta Con el Todo esto Esto hay que hacerlo Periódicamente Cada cuánto se hace Lo de revisar el ganado Cómo está Eso es todos los días Todos los días Hay que revisarlo Contarlo Bueno, qué ocurre Si de pronto Yo ahorita voy Y tengo Por ejemplo 100 vacas En un potrero Y me falta una ¿Qué debo hacer? Pues buscarla ¿Y si no está Es posible que esté Donde un vecino? Sí, claro Sí, señor ¿O es posible que la haya llevado también? O que esté atollada O alguna cosa Para eso es que uno Todos los días Se revisa para ese problema Bueno, qué consejo Nos puede dar usted A los elementos De esta ventana productiva Para las personas Que de pronto No tienen precaución Con los cercos ¿Qué ventaja tiene La cerca eléctrica Sobre la cerca tradicional De alambre de púas? Pues el problema Pues el de púas Porque pues tiene El riesgo De que el animal Se joda O alguna cosa ¿No? Sí Porque la de corriente Pues no Pues sí es muy buena Muy segura Y el animal la respeta Claro, la respeta Claro Bueno, en esta finca Aparte de la ganadería ¿Qué más hay? Eh, pues Aparte de la ganadería Plátano, yuca Peces ¿Qué más hay? Sí, no Plátano y yuca nomás Para el sostenimiento De la finca No para vender Sí, sí Claro, sí, señor ¿Y en los lagos ¿Hay peces o no hay? No, no, señor En este momento no hay Bueno, vamos a seguir El recorrido Mostrándole la excelente De esta ventana productiva ¿Qué hacemos En una finca Común y corriente En el campo caqueteño? Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Bueno, don Nicolás Empezamos el recorrido De la finca Vamos a contar el ganado Vamos a ver que Los cercos estén buenos Si hay algún animal Lo vamos a curar de una vez Pero usted me dice Que aquí saliendo Pues hay un pasto de corte acá Y algunas divisiones Donde en esos surcos Se ha sembrado un caucho también ¿Qué pretenden ustedes Hacer aquí? ¿Mangas pequeñas? ¿O qué es lo que van a hacer acá? Sí, señor Mangas pequeñas Mangas para la vaca de ordeño Para las vacas de ordeño Con cinta O definitivamente Con la cerca fija Con la cerca fija Sí, señor Bueno, y este pasto También se coge Y se suelta el ganado acá Para que ramonee O sencillamente se pica No, para que ramonee Para ramonear también Pero se podía picar también Pues no Pues sí, sí Claro se podía picar Pero es más difícil Bueno, le hago una pregunta Con aquello de los arreglos Sirvopastoriles Los arreglos forestales Que hacemos en las fincas Ustedes han colocado acá el caucho ¿Es únicamente para hacer la división O posteriormente piensan Hacer un bosque de árboles de caucho? Sí, para árbol Para sombrío Y para siempre el Para sacarle el látex Sí, señor Bueno En ese surco de caucho Junto con el pasto También podríamos pensar más adelante En tener el pan coger Digamos el plátano La yuca O solamente Es para hacer la división acá Puro para hacer la división Para el caucho, sí, señor Bueno, venimos caminando precisamente Por un callejón Porque anteriormente Teníamos los potreros grandes Donde el ganado entraba Caminaba, pisoteaba el ganado Y teníamos los broches Para pasar de un potrero a otro Si utilizamos el camellón O el callejón como este Es ¿Se pisa menos el pasto? ¿Se aprovecha más? ¿O qué ocurre? Sí, claro Se pisa menos Sí, señor Claro Pero enseñemos a los televidentes ¿Qué ventaja tiene Tener este 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 Camellón Digamos así Este Pasadizo así? Pues la ventaja es que Por lo menos Sí, no pisa No pisa el pasto Que va Que va a ser uso Para el animal Entonces Pues ellos Comienzan en una sola parte ¿No? Por una sola parte El pasadero Porque si lo dejan regar Pues comienzan para allá y para acá Entonces Ahí está el problema Bueno, empezamos el recorrido En este momento Vamos a darle la vuelta A toda la finca Tenemos que contar el ganado ¿Y qué más debemos hacer? Contar el ganado Y echarle sal Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Y así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que me ha hecho Bueno, Nicolás Está bien interesante este recorrido Ya llevamos casi una hora volteando Pero lo que usted me ha estado mostrando Esa montaña Usted me dice que eso conserva mucho el agua ¿Por qué es bueno no tumbar el monte? Para el agua Para el agua ¿Y para qué más? Para el agua, claro Para el sombrío también del ganado Y para el hábitat de los pajaritos Dígame una cosa Generalmente la gente acostumbra Cuanto animalito ve un pajarito Una boruga en armadillo Lo matan Ustedes aquí eso lo tienen Terminantemente prohibido ¿Cierto? Sí, claro, sí señor ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante cuidar Toda la flora y la fauna Que hay en el sector? Claro ¿Por qué es bueno cuidarla? Pues sí, por lo menos Es mejor tener los animalitos No matar No acabar con los animalitos Bueno, y dice usted Aquí en la parte de atrás Están esas cercas vivas Esos árboles que han sembrado allí Que como dijo usted inicialmente Aparte de que dan bienestar Entonces nos dan sombrío para el ganado ¿Verdad? Para sombrío el ganado Sí, para sombrío el ganado Y para sacar la mancha Exactamente, bueno Y otra cosa más importante También para que la tengamos en cuenta Como consejo para los ganaderos Para las personas Hoy por hoy Los potreros no deben estar tan pelados Mira, estos potreros Se le han dejado Todos los árboles grandes Que eso le da bienestar al ganado ¿Cierto? Sí señor, claro Bueno, y aquí hay otra cosita ¿Qué más le podemos decir A los televidentes de esta ventana productiva Con relación a la finca? Bueno, estamos haciendo el recorrido Mostrando que hay fuentes hídricas Que hay árboles Que los cuidamos Que los animalitos aquí No los matamos Ya vamos a llegar Donde está el ganado También para contarlo Y si hay algún animal enfermo Pues lo vamos a curar de una vez ¿Qué más se hace? ¿Qué otra cosita hacemos? Pues sí Pues cuidar los árboles Que eso es lo importante Cuidar los árboles Y sí, como dice usted Pues si hay un animal Pronto engusanado Pues se cura Se cura de una vez Sí señor Vamos también a entrar Un ganado ahora Unos terneros ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con las terneras? Para vacunarlas Y purgarlas ¿Contra qué las vamos a vacunar? Contra... Sí, para purgarlas Para el... Para desparasitarlas Para el parásito Sí señor Bueno, pero hay una cosa importante Nosotros cuando nace un ternero Le aplicamos ¿Qué es la vacuna primera Que se le coloca? Y lo ve Y lo ve ¿Eso es como para purgarla o qué? O y la... Contra el carbón sintomático Bacteridiano ¿Eso también lo colocamos o no? Sí señor Claro Eso se coloca ¿Qué es lo importante Colocar las vacunas al ganado A los terneros cuando nacen? Pues para... Para el virus Para el virus Que los virus que de pronto De pronto se infecten ¿Cierto? Sí señor Eso hay mucho virus Cuando entra el invierno Y eso hay mucho virus Entonces... Bueno, y hay que obligar El ternero también ¿Usted lo sabe hacer? Sí señor Claro, claro Bueno, y la importancia Digamos que la gente De esta ventana productiva La importante Importancia que tiene El calostro Porque el calostro es La leche que sale Primero de la vaca Y que le crea La defensa del ternero ¿Usted lo sabía ya? Sí señor, claro Es importante dejarlo Que los primeros ocho días El ternero tome el calostro ¿Cierto? Sí, sí Los primeros tres días Los primeros tres días Tres días se dejan Por lo menos Si está la vaca aquí En esta manga Entonces ahí se deja Los tres días Para que él ¿Sí? No se lleva el corral Porque en el corral Mucho viro Entonces hay problemas Del ombligo Y sí Bueno, y una cosa importante También es bueno Para los excelentes De esta ventana productiva Para que sepan Que la manga de maternidad No puede ser una manga De pronto accidentada Sino que sea planita ¿Cómo debe ser La manga de maternidad? Plana, sí señor Plana, claro Y que no haya de pronto Algún hoyo Algún lago así Peligroso Para que se vaya el ternero Y que quede cerquita La casa Para estar observando la vaca Sí señor Que quede cerquita De la casa Para estar mirando Bueno, pero cuando La vaca ya dio cría Después de que ya dio cría ¿Cuánto tiempo Dejamos la vaca En el potrero maternidad? Son dos días Tres días Se dejan Son tres días Se dejan Para que ellos Los terneros Se fortalezcan un poco Se fortalezcan un poco Sí señor Bueno, pero ¿Qué ocurre de pronto Ya si revolvemos Los terneros pequeños Con los grandes? ¿De pronto no los latiman? Sí, claro No, no, no No es debido No se deben revolver No señor Deben estar aparte Los chicos de los grandes No señor Claro Bueno, seguimos el recorrido Mire amables televidentes Qué hermosura de llanura Que se ve acá Pero acompañada del monte Del bosque La cerca Esta cerca que ven ustedes Acá atrás Ese hilo que se ve Es precisamente Una cerca viva Que se ha hecho Con árboles nativos De la región Esos árboles nativos Aparte de producirle bienestar Al ganado Nos ayuda para defender Y también para dividir Las cercas Vamos a continuar Haciendo el recorrido Ya vamos a llegar De pronto hoy nos llovió Tenemos que pasar Unas quebradas Un poquito Corrientosas Pero vamos a hacer El ejercicio Como normalmente Lo hace usted Todos los días Sí señor Bueno, vamos a hacerlo entonces Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Y así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Por lo que yo quiero acá Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Cuando del campo salí Cuando del campo salí Yo me traje la esperanza Yo me traje la esperanza Que algún día volveré Que algún día volveré Que algún día volveré Pues allí dejé mi alma Bueno, Nicolás, usted me dijo Hombre, José Aquí, aquí en esta parte de acá Tenemos más de 20 hectáreas De canangucha ¿Para qué se utiliza eso en la finca? Para protección del agua ¿Y qué más hay ahí? Hay animales Hay culebras Hay guíos Hay yulos Sí Y de pronto pues Los animales Que vuelan, ¿no? Las aves Las aves Claro Bueno, usted me dijo Que lo más importante De ese cananguchal Es que tiene mucha vida Que tiene mucha agua Que eso sostiene Que los caños No se nos sequen A ninguna hora En nuestro departamento De Caquetá Muchas personas Han secado los cananguchales Y yo creo que vale la pena Empezar a decirle Que estos son hábitats De mucha vida Mucha ave Mucha flora Y definitivamente No hay que seguirlos destruyendo Tengo entendido Que en Cartagena del Chairá Hay unos cananguchales Muy grandes Muy hermosos Que están siendo destruidos Por la comunidad Inclusive Las aguas hervidas Del municipio Están llegando a este sitio Y vale la pena Que las autoridades Gubernamentales Empiecen a pensar En que hay que recuperar Estas fuentes hídricas Prácticamente Porque este cananguchal Es un hábitat No solamente De los animales Sino que nos provee de agua Frecuentemente Ustedes Es decir No, nunca tumban Una cananguchal O si No señor No sirve para nada Para que la tumbamos Si realmente no sirve Entonces la gente Por que lo destruye Si señor Claro Para que se tumba Si eso no sirve para nada Si no pues Para el sombrío Y para Para proteger el agua Lo que ocurre Es que algunos finqués Personas dueños de fincas Dañan Secan los cananguchales Precisamente Para convertirlos en potrero En este caso Dice usted Que son más de 30 hectáreas De canangucha Que la persona De pronto destruirían 30 hectáreas Para meter 30 vacas Y yo creo que no vale la pena ¿Cierto? Si señor Claro Claro No destruir No, no destruir Claro No vale la pena Tumbarlas para Para Bueno El solecito está fuerte Ya vimos aquí El cananguchal Que hace parte Esta es una finca Que estamos mostrando Lo que no tienen otras fincas Que es Básicamente Los potreros El cuido del agua Que es orden Del dueño de la finca No permitir Que se acabe Con las fuentes hídricas Los cananguchales En buen estado No matar las aves No matar los pajaritos No matar los Ningún tipo de animal Que hay aquí en la finca Entonces continuamos Para recoger un ganado Que vamos a recoger Ya haciendo el recorrido Prácticamente Casi el 60% De la finca ¿O cuánto llevamos? Si señor El 20% De la finca Si señor Ya vamos a terminar Desde Bueno listo Entonces que sigue ahora Ahorita vamos a recoger Un ganado Para Para ir a purgarlo Bueno entonces Vamos a seguir Recogemos el ganado Lo purgamos Y posteriormente Lo dejamos donde está O lo cambiamos de potrero De una vez ¿Ahí dónde está? Si señor En el mismo potrero En el mismo potrero Que hay una parte ¿No? En la otra parte Va por otro lado Bueno entonces Vamos a continuar Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Mira así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí Bueno Nicolás Hicimos el recorrido hoy En la finca Villanora Precisamente mostrando La excelente de esta ventana productiva Cómo se trabaja Cómo es un día de campo Realmente me pareció interesante Hoy nos tocó mojarnos un poquito Estamos embarradito Ya estamos descansando Pero aparentemente Aunque se disfruta Aunque se goza Se monta caballo Se lidia con el ganado Uno piensa que esto es muy fácil Pero realmente hay que hacer Un poquito de esfuerzo ¿Usted lo hace todos los días? Sí señor Claro ¿Desde qué horas? Para que los televidentes De esta ventana productiva Sepan Y dígame Digamos a los televidentes De esta ventana productiva ¿En dónde estamos? Eso se principian Como le dije De las 4 de la mañana Hasta esta hora O sea hasta las 6 Hasta las 5 y media 6 de la tarde Bueno hoy es un poquito Más temprano Porque de aquí Ya trajimos el ganado Vamos a vacunar Unas terneras Creo que las vamos a vacunar Y posteriormente Hay que regresar El ganado donde estaba En el sitio Sí señor Donde estaba Exactamente Bueno Si no vimos ningún animal Engusanado por allá No vimos ningún animal Con cojera ni nada Pero las vacunas Se están haciendo Rutinariamente Es posible que de pronto Nos aparezca un ternero Una vaca por ahí Con fiebre aptosa O algo raro ¿Usted está en condiciones De diagnosticarle Que puede tener de pronto Un animal o no? Sí señor Claro Por ejemplo Si un animal tuviera Algo de fiebre aptosa ¿Tiene algún síntoma Que usted pueda detectar? Pues sí Sí claro Uno pues de pronto Pues ya tiene la persona Que lo puede Lo puede guiar ¿No? Ah sí Pero de pronto Si usted le ve Que tiene cojera Que tiene baba O algo Sí señor Claro Claro Pero usted ya es capaz De detectar eso Sí señor Bueno hicimos el recorrido Nos cruzamos por la quebrada Nos íbamos asustando Un poquito en el caño ¿Cómo le pareció el paso ahí? Sí no Claro Muy bueno Muy bueno Pero para nosotros No tan bueno Sí Para mí sí Porque yo paso todos los días Bueno pero de pronto De pronto el caballo El que yo iba a montar Que usted me lo pasó Por la quebrada El caballo No quería nadar Si no se estancaba Se quedaba allí ¿Usted no se asustó En ese momento? No 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 Yo no Porque yo Como le digo Yo siempre junto Todos los días Y cuando crece Pues hay veces Que se pone más Bueno contémosle A los clientes Esta ventana productiva Exactamente lo que hicimos Estuvimos aquí por la mañana Nosotros llegamos Cuando ustedes estaban ordeñando Ya iban terminando el ordeño Nos dimos cuenta Que el ordeño es mecánico acá Dos formas de ordeño Uno que es dos ordeños Uno en la mañana Y otro en la tarde Y uno que es solamente un ordeño Nos enseñó las medidas de higiene Que hay que tener Porque desde luego Ya todos saben Que si Nestlé Nos paga mejor la leche Si tenemos buen sistema de aseo O si no nos van a quitar Un poquitico del precio Pero de todas maneras Esto nos obliga A que seamos más cuidadosos Con el aseo Y también mucho cuidado Con el momento De limpiar el ordeño A la vaca Contémosle Cómo lo hace usted Claro Eso cuando la vaca Llega con la ordeño Pues de pronto Con un trapo Primero se lava con el agua Y después se seca Con un periódico Con un trapo Bueno importante Amables televidentes Que sepan Que cuando utilizamos el periódico No es una forma caprichosa De usarlo Sino porque el periódico También tiene tinta Tiene un yodo Que ayuda a que se seque ¿Y para qué más sirve el periódico? No pues eso sirve para eso Para secar Para secar Y para que no se infecte Pero cuando de pronto Un pezón No sale por ahí Con un aruñoncito Con una Algo Con un alambre Que nos dañó ¿Qué hacemos allí? Claro Ya es con otra Con otro Con algodón O con alcohol O alguna cosa Otro Con un yodo Para desinfectar Eso Si señor Bueno perfecto Entonces esta mañana Salimos del ordeño acá Nos fuimos por el callejón Porque usted nos decía La importancia que tiene el callejón Porque si no hacemos el callejón Y sacamos el ganado en lote De un potrero a otro Pues entonces el ganado entra A dar la vuelta Y a pisotear el potrero Ahora hoy por hoy Que estamos utilizando La manga pequeña Para hacer rotación De potreros Entonces buscamos Con el callejón Que el animal Camine por el callejón Y que no nos dañe La pastura Donde En la manga Donde estamos O me lo decía usted Inicialmente O como Para que es el callejón Si para que De pronto no vaya El pastaje O sea el pasto Bueno dentro Del recorrido Que íbamos haciendo Usted me decía Hombre José Es importante Parar de vez en cuando Desajustarle un poquitico La silla al caballo Contemplarlo Con sentirlo Entender lo que el animal También siente Que también le duele Y que nosotros No tenemos por qué Maltratarlo Eso hace parte Del bienestar De las bestias Pero también Parte del bienestar Del ganado Porque si nosotros Vamos a maltratar Las vacas Pues desde luego De pronto la leche No sea igual O que ocurre En esos casos Claro, claro Si señor Si la vaca De pronto la agarra Uno a leña O se asusta O alguna cosa Si ella mira Algo raro Entonces ya Ella Ella no Si señor Claro Bueno hicimos El recorrido Al final Recolectamos El ganado Lo trajimos acá Hay que entender Que de pronto Ya el hecho De uno entender De vaquería No deja revolver El ganado Hicimos lo que Se hizo acá Se apartó El ganado Vamos a vacunar Y Todo Tratar de hacerlo En el brete En el brete O enlazado ¿Cómo lo van a hacer? En el brete Lo más en el brete Si Porque es importante Hacerlo en el brete En lugar de comenzar A enlazar Como hacíamos En tiempos antiguos Desde luego Un saludo especialísimo Aquí para los vaqueros De la Lara Los mejores del mundo Digo yo Cuando se enlazaba Al chipiado Al metido Al boleado Como queríamos Bueno Estamos ya En el corral Utilizamos el brete El apretadero Es mejor Cierto Obrega uno menos Claro es mejor Es mejor en el brete Claro El animal no se estropea Bueno Contémosle Mire Vamos a contar Los excelentes De esta ventana productiva Porque nos ven En todo el departamento Del Caquetá Y a través de nuestra página web En todo el mundo Elcampocaquetá.com Vamos a contarle Cuál fue el recorrido Que hicimos hoy Pero cuéntenle Ustedes Cuéntenle A los excelentes De esta ventana productiva Desde que salimos El recorrido Que hicimos Por la finca Como regresamos Y lo que hicimos Al final acá Pues si vea Salimos Salimos Y el hombre Pues ahí se cayó En el macho Y si Pasamos una quebrada Y nos lavamos Mejor dicho Estuvo muy bueno Es divertido el día Bueno pero usted Le recomendaría Al camarógrafo Que la próxima vez No se bote De cabeza de la mula Cierto Si señor Claro Claro Porque definitivamente Pues él no está acostumbrado Es una persona citadina Entonces él no sabe de eso Pero de todas maneras Hay que tenerle paciencia Que él va a aprender Cierto Si señor Claro Usted decía que de pronto Le pesaban mucho las piernas Pero no Eso él va aprendiendo Bueno Entonces hicimos el recorrido Llegamos de nuevo acá Y afortunadamente Pues nos tienen aquí Limonadita Pasamos rico Eso es la hidratación Eso es frecuente En la finca El agüita no falta Sí señor Los televidentes El cena nos ha capacitado Y estamos trabajando En esto La ganadería Y gracias a la ganadería Que tenga pequeña O dos cuerdas Bueno Y eso La tierra La tierra se va descompañería La tierra se va descompañería Y eso es muy bueno Entonces eso es muy bueno Porque es que primeramente Teníamos una hectárea por res Y eso es un fracaso Porque es que Mucha intensidad de tierra Ahorita en un poquito de tierra Tenemos hartos animales Expliquemos a la excelente De esta ventana productiva Lo que usted está diciendo Anteriormente Una hectárea de tierra Para una vaca En este momento Si hacemos un potrero De cuatro hectáreas Podemos meter digamos Cuarenta vacas O treinta vacas O treinta cabezas De ganado Y tenemos varios potreros De tres y cuatro hectáreas Y estamos haciendo la rotación ¿Quiere decir que el ganado Está a toda hora Descopando o no? Sí señor Toda hora está descopando Porque todos los días Usted le puede dar comida fresca Al ganado Y de eso se trata Que por ejemplo Para la alimentación del ganado El ganado de ordeño Necesita la capacidad De descopar todos los días Porque ellos van Únicamente al al cogollo Del pasto Entonces ahí donde está La proteína Entonces ellos ya Donde estuvieron hoy No quieren estar mañana Entonces toca darle Todos los días La comida fresca al ganado Y eso implica Que eso ayuda a mejorar La calidad de leche Y va a ser más productiva Y va a ser más productiva Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Bueno hicimos el recorrido Con don Nicolás hoy Y él me mostraba Que todas las fuentes hídricas Que hay acá Están protegidas por el bosque Aquí no han cortado el bosque Incluso vi alrededor de 30 hectáreas De canangucha ¿Qué piensa usted al respecto Con relación a los árboles Que hay en las quebradas Y a los cananguchales Que algunos ganaderos Los están secando Para convertirlos en potreros ¿Qué piensa usted al respecto? En estos momentos Pues era que La gente antigua Dañaron los bosques Dañaron lo que eran Todas las plantaciones Y en estos momentos Tenemos un trabajo muy grande Que es volver a recuperar Estos bosques Porque es que El globo Se está calentando mucho Entonces miramos Que El ganado necesita Buen sombrío El ganado necesita Donde reposar Como cualquier persona Porque es que Los soles están calentando Muy inmenso Entonces necesitamos Arbolización Y en estos momentos Estamos metiendo Maderables Estamos metiendo Como es el caucho Y muchos árboles Muchos árboles maderables Entonces Estamos volviendo A recuperar otra vez La Amazonía Que se había perdido Y de eso Estamos Queremos hacer un trabajo bien ¿Por qué? Porque es que La ganadería Por medio de la ganadería Se ha dañado mucho La vegetación Entonces ahorita Queremos volver A recuperar eso Y En menos tierra Vamos a tener más animales Bueno Importantísimo Amal Este le dente Lo que dice Es que una persona Que ha estado en el campo Siempre Mire que Importante Que es el bienestar Animal Cuando tenemos Una pradera Totalmente Deforestada Los animales Siempre van a buscar El bosque Para refrescarse Y van a tener Bienestar Allí Teniendo árboles Van a encontrar El agua fresca Pero si no tenemos Esto no vamos a tener Absolutamente nada Démosle un consejo A los televidentes De esta ventana productiva Que Definitivamente No han entendido Que es importante Conservar las fuentes Hídricas Y que siguen Incluso En algunos casos Derribando la montaña Que les quedan Para evitar Si es necesario Tener pastos Pero también Es necesario Tener el monte Perdón Claro Es muy bueno A todos los vecinos A toda la gente De Colombia Y del Caquetá Miramos que La arbolización Es algo muy especial Es que nomás Observemos Donde hay árboles La pastura Mantiene más fresca La pastura Crece más ¿Por qué? Porque la humedad Que la tierra Contiene Le da más Calidad al pasto Para que él Crezca Y tenga mejor Calidad de pasto Entonces Ahí el animal Recoge Y mismo Él mismo abona Entonces Mire que esto Es muy bueno Y entonces Lo que debemos Es recuperar Los terrenos ¿Por qué? Porque es que Los habíamos asolado Acogiéndolos Acabándolos Quemándolos Entonces Eso lo hicieron Nuestros padres Y nuestros abuelos Que ellos dañaron Lo que fue Las tierras Los bosques Y hoy día Tenemos un trabajo Grande De volver a recuperar Eso Pero gracias a Dios Que ya entendimos Y estamos en ello Ya recuperando Y por medio También tenemos Lo que es Pasto de corte Que eso ayuda También mucho Para la alimentación Del ganado De las bestias Hasta de los cerdos Por ejemplo Nosotros allá En la vereda Nosotros Y la vereda Vecina Hay un vecino Que también ya está Alimentando hasta cerdos Con puro pasto de corte Y eso es bueno Porque bueno Que ustedes fueran Y miraran eso Para que Algo otros amigos Copien Y que es que Eso es muy productivo Y que va a ser Una cadena Muy buena Productora Para muchos Para que copiemos Y podamos salir adelante Bueno vamos a ir A visitarlo próximamente Porque el campo Precisamente es eso Visitar Y en cada programa Dejar una enseñanza Importantísimo Lo que usted ha dicho Hacer la rotación De potreros Las personas Anteriormente No tenían la cultura De cuidar nuestros bosques Hoy por hoy Estamos recuperándolo Afortunadamente Como usted lo dijo Ya entendimos Que hay que hacerlo Bueno Como le dice su patrón Colacho Muchas gracias Usted ha sido una persona Maravillosa Nos tiene Anonadados Como dice el cuento Con sus atenciones Maravillosas Esperamos Desde luego Volver por aquí A compartir con usted Si tiene algún consejo Que a los televidentes De esta ventana productiva Con relación Al trabajo tan lindo Que se hace en el campo Al cuido Que tenemos Lo rico que se vive Porque algunas personas Tienen fincas Pequeñas Hoy por hoy La tierra se está valorizando En el Caquetá La gente no ha entendido eso Y están vendiendo Sus fincas Y yo les aconsejaría Desde esta ventana productiva Que no vendamos Lo que tenemos Que no le demos La oportunidad A otras personas De otros departamentos Que vengan a disfrutar Lo nuestro Empecemos a ser productiva La tierra Porque nuestra tierra Definitivamente Necesitamos únicamente Quererla Cosecharla Que ella nos da Lo que nosotros queramos Entonces no sé Que tenga más que agregar Don Nicolás No señor Pues Estuvo muy bueno Y Para que aquí Por donde estoy Llevo Pues Aquí los espero Y Para que vamos otra vez Y nos lavemos Para que nos lavemos Y nos peguemos Esa caminata Tan deliciosa Que hicimos El camarógrafo Definitivamente Lo vamos a seguir Llevando a pie Porque ya no lo seguimos Dejando desmontar Por la cabeza del macho Le dio miedo Si le dio miedo El macho Le dio miedo Pero bueno Él no es que sea cobarde Definitivamente Bueno No sé Que más Tenga que agregar Un consejo Para los clientes De esta ventana productiva Que botan basura A la calle Que van en los carros Y botan los vidrios Sin tener en cuenta Que atrás va otro carro Que le echan basura A la quebrada Aquí sin entender Que más abajo Por el cauce De las quebradas Y los ríos Hay personas Que necesitan Beber de esta misma agua Que le decimos A las personas Que no son cuidadosas Con esta parte Del medio ambiente No pues Que pongamos todos Por ahora Porque es que Esto es una escuela De aprendizaje Y créame que Nosotros éramos lo mismo Pero a través del SENA Nos ha venido capacitando A lo que es La basura A lo que es Los residuos De cada especie Entonces Ir amontonando Lo que es El vidrio aparte El plástico aparte Y Todo el cartón aparte Porque todo eso es plata Y créame que Si eso se amontona Pues nosotros De pronto No entendemos Que eso es plata Eso se vende Y vuelve Y ni lo compra Pero hay gente Que se le puede regalar eso Inclusive ya hay personas Que están llevando eso Hasta Florencia Para reciclar eso Entonces créame Que yo les daría Un consejo A todos A todos los amigos A todas las gentes Colombianas Y caqueteñas Que esto hagamos Una escuela De aprendizaje Donde pongamos Todos por obra Y construyamos Un Colombia mejor Bueno muchas gracias Amigos Ustedes han sido Maravillosos Con nosotros De verdad que Yo cada vez Que salgo del campo Yo soy de ancestros Campesinos A mi me encanta Estar por acá Me divierto Me lo disfruto Me mojo Y la paso delicioso Como me gustaría Que todos los caqueteños Sigamos disfrutando Lo que tenemos Como las fincas Las granjas Todo Porque lo podemos Hacer productivos Amores clientes Del programa El Campo Los invito Para que nos vean Lunes y viernes 6 y media de la tarde Miércoles 4 de la tarde Y domingo 8 de la mañana Por TV5 Nuestro canal Y a través De nuestra página web El Campo Caquetá Sencillamente Así como les digo Por Google El Campo Caquetá Entonces desde la finca Villanora Un paraíso hermosísimo Más o menos A cuantos kilómetros De Albania 5 kilómetros Si A 8 kilómetros A 8 kilómetros De Albania Por la vía Curillo Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Ir así como vivo Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí paro Porque allí paro Por lo que yo quiero tan Ay, yo cuando volveré a visitar El campo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El campo donde nací Cuando del campo salí Cuando del campo salí Yo me tragué a visitar Yo me tragué la esperanza Que algún día volveré Que algún día volveré Que algún día volveré Pues allí llegué mi alma Lindo que se ve en volar Pero lindo que se ve en volar Muchas veces en el cielo Por eso es que la ciudad Por eso es que la ciudad No, la cambio por el pueblo Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Yo me voy pa' mi pueblo Arranco y me voy No me gusta esto Camino, Chucho, Viral Camino, Chucho, Viral Camino, Chucho, Viral CC por Antarctica Films Argentina